Llueve, 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 llueve sin parar Y el caracolito en su casa está Y el caracolito en su casa está Luego de un ratote empieza a escampar Y el caracolito sale a pasear Y el caracolito sale a pasear Caminando va, caminando viene un caracol con su casita Lleva encima siempre todo lo que necesita Caminando va, camina solito Cuando está cansado se recuesta en una rama Y si está aburrido le conversa por ahí Caminando va, caminando va En el camino encuentra el sol Y el sol le sirve como abrigo Y en el camino el caracol encuentra sombra, encuentra paz Cuenta el rumbo en el camino Caminando va, caminando va Se mira al espejo que forma una gota que quedó de una lloviza Y sombra que siempre cuando el viento lo acaricia Caminando va, caminando va Cuando acaba el día Camina despacio y va escuchando a las estrellas Que aunque juegan ruido en silencio son más bellas Caminando va, de tanto andar el caracol Y andar haciendo su camino Está cansado y va guardando despacito su cabeza Su equipaje y su destino Caminando va, caminando va 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 Caminando va, caminando va